1, 2, 3, 4 Amigos y amigas, muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estén y bienvenidos a otro video con la 360, ¿verdad? Exactamente Aquí tenemos a la Estela, ¿cómo estás Estela? Muy bien, muchísimas gracias, y tú Baruch, ¿cómo estamos el día de hoy? Espérate, todavía no te subas El día de hoy, como lo vieron en el título, vamos a enseñarles a llegar al Pípila desde el centro, pero caminando, ¿ok? Así que para que nos demos un poquito de contexto antes de empezar a subir, para la parte de ahí enfrente está el Teatro Juárez y para la parte de acá atrás está el Museo del Quijote, el Museo de Conexión del Quijote y justamente como en medio está este callejón, que se le llama Callejón, ¿dónde está el nombre? El Calvario Oh, Callejón del Calvario, o miren aquí a la izquierda mía, a la derecha, pues ustedes tienen una plaquita que dice subida al Pípila, así que vamos a empezar a darle Adiós Fíjense que esta no es la única ruta para poder llegar al Pípila, obviamente no, o sea, hay varias, tanto a pie o puedes subirte por el funicular Ah, sí Este, pero a mí esta es la que más me gusta, siento que es como la más céntrica, por así decirlo, porque puedes subir por atrás del Callejón del Beso pero a mí personalmente aquí es donde más me gusta Yo la única vez que he subido así caminando sí fue por el Callejón del Beso y fue recién llegada acá, o sea, hace unos cuatro años Ese está más cansada Pues un poquito más, siento que la del Callejón del Beso está menos empinada, está como más como a 45 grados, ¿no? Porque esta sí está un poquito más, este, como los escalones más empinadillos Ya me gofí Oye, tenía mucho rato que no venía para acá, o sea, también hay que tomarse en cuenta ¿O no? No, se supone que ya está acostumbrado, yo diría Sí, pero podía tener rato que no venía Miren, la neta, aquí ustedes pueden venir cualquier día del año y normalmente va a haber gente O sea, ahorita son como las 5 de la tarde Y traemos suéteres porque fíjense que ha estado un poquito nublado Y con un clima medio frío, ¿eh? Con mucho aire Friolento, friolesco, ¿no? Miren, llegamos aquí, está encrucijada y justamente atrás de mí, en la parte de aquí, está la plaquita de Callejón De los Corazones, el de los Corazones es para allá ¿Sale? ¿No fue el que subimos para ir al Callejón del Beso, del otro Beso? No, estamos muy lejos, no me los compro Ah, olvídalo No, estamos un poquito lejos Bueno, este es el de Corazones y seguimos caminando por este callejóncillo Que tiene casitas dos, tres, ¿eh? Están bonitas ¿No? ¿Qué lejos es de la del Callejón del Beso de los dos? Yo siento que alguien más está bofeada La verdad También Yo acabo de volver de dos semanas de no estar acá Entonces, una disculpa, andamos recuperando condición física Recontar la crítica Pero sí está empinadito Y pues ya ¿Cuánto falta? Ya, vamos empezando Les digo que no es la única ruta Por ejemplo, en la parte, déjenme ubico Yo creo que en la parte acá de la izquierda Es el Callejón del Potrero Y también puedes entrar por ahí Pero miren, donde lleguen aquí con Hay que ser subida al Pipila también Aquí en esta casa que creo que está abandonada Aquí hay unos arcos como de ladrillo Y aquí dice subida a San Miguel Porque de hecho el cerro donde está el Pipila Se llamaba anteriormente Cerro de San Miguel Pero, bueno, su nombre es Cerro de San Miguel Pero pues ahorita nadie le dice así Todos le dicen el Pipila Pero vamos subiendo por aquí Por esta subida a San Miguel Y miren que todos los lados tienen este ¿Cómo se llaman? Barandales Es el grafitis No, o sea, también tiene grafitis Pero me refiero a los barandales Porque, pues, como saben que es un lugar En el que pasa mucha gente Turístico Turístico Y a veces sí vienen turistas ya de edad Pues grande, ¿no? Una avanzadilla Y se la rifan subiendo estos callejones Que eso sí me parece como muy interesante De aquí de Guanajuato Porque ves personas ya bastante mayores De edad Ya viejitos Y se suben los callejones como si no hubieran bañado Ahí O sea, uno que viene del lugar plano acá Sí ves que la viejita te rebasa Es como de ya Tienen bastante condición Se acostumbran a vivir aquí Sí, fíjate que Es mortal Miren, este espacio me gusta mucho Por el color de la pintura Porque la neta está Pues más o menos limpio No hay tantos grafitis Y la puerta de aquí adelante Es una puerta muy asterica ¿No? Para tomarse fotillos Y cuando esas flores crecen Pues se ve también más bonito Pero fíjate que ahorita Lo que dices de los callejones Es algo cierto La gente se acostumbra a vivir así Y a pesar de que obviamente Con los años te cueste un poquito más Ir caminando Ir subiendo escalones Este Pues tu casa está ahí arriba ¿Sabes? No es como que No es como que no vayas a llegar Por ejemplo Mi abuelito hasta Sus últimos días de vida Subió los escalones Ya cuando plano no pudo Por cuestiones de salud Pero Híjole, yo lo veía así A sus ochenta y tantos años Subía los escalones Para llegar a la casa Y yo dice Agua Sí y no Yo no sé qué Pero miren ¿A dónde vamos llegando Estela? ¿Quién sabe? Sí Vamos llegando a un Mini mirador Diría yo ¿Verdad? De este lado Y ven gente Esta Yo creo que es No sé si la mitad del camino Pero un poquito más de la mitad Sí Aquí hay unas banquitas Este Unos Como murales Aquí está la Virgen de Guadalupe Y estas casas Que pues fíjense Tiene una Dos, tres, cuatro, cinco Como seis cámaras de seguridad Para que aquí justamente No pase nada Últimamente aquí en Guanajuato Se ha implementado mucho Lo de Vecinos vigilantes Sí Y entre todos los vecinos Cuando agarran a un ratero Pan, pan Sí Miren Los voy a pasar por la reja Para que puedan apreciar ese paisaje Sin necesidad de que yo Sin necesidad de que se vea la reja Y nada más que chula Amigos Qué bonito Ojalá que lo estén viendo para adelante Y no para nosotros Nosotros Capaz que nos están viendo a nosotros Pero se alcanza a ver la universidad La basílica Híjole, pues casi todo Guanajuato Si acaso nos tapa este cerro Y no se ve el cerro del cuarto Pero lo demás se ve bien chulo Pero estamos a la mitad Y vamos a empezar a subir Oh, se sale Por este lado Donde hay un mural muy grande ¿Tú qué opinas de este mural? Ay, a mí me gusta mucho Realmente aquí en Guanajuato Sí he visto varios murales Que sí son Arte en toda la extensión de la palabra Mira, ahí hay un recibo del agua No, de quién es Para ponerse en la en su puerta No te sé Guanajuato, Celaya Automáticamente dijo Róbatelo Yo dije Ve de quién es Para ver dónde se lo ponemos en la puerta Es Pérez Blanca Ay Censura es eso Ponlo ahí No, pues ponlo ahí en el piso A ver si alguien no lo agarra Listo ¿Eh? Listo A ver, pásale Eh, mi casa No, pero sí Sí, aquí en Guanajuato sí No es raro Ver murales realmente Muy, muy, muy bonitos Incluso dentro de callejones Ahí mismo también Hay obras de arte urbano Muy padres Esta, sí está Esta está bastante larga A mí lo que me impresiona Esto es Muy, muy larga Todo el tamaño Y sobre todo Qué buena onda De la gente que vive aquí Porque los dejó pintar Su fachada de la casa Era la universidad La neta yo sí Fíjate Conozco a alguien De hecho Mi carnalito El Bosser Art Con el que grabamos El primer video Creo que del 2022 Ese chavo Es un artista Pero pintura Escultura Si le dices Oye, píntame La fachada de mi casa Con tal mural Te lo pone O un mural de su autoría De verdad Es que sabes Píntame como una de tus chicas francesas Es que alguien No, pues si te digo Píntame desnudo Te lo pintas Te lo juro ¿Sabes? Por ejemplo El mural que está afuera De Vamos con Lalo Todo eso Él lo hizo Todo eso Él lo hizo Ese está muy padre Ese también Está muy, muy bonito Pero mira amigos Ahora sí Después de un ratito Vamos llegando ¿Cuánto llevaremos? ¿Cuánto va grabando? 10 minutos Casi 10 minutos Y si usted Tiene Si tienen una Mira Yo siempre me he preguntado Cuando era niño Allá arriba En esa casa blanca Allá en el tope de la casa Hay una avioneta ¿Sí ves? No Mira, vamos para acá Hay un gato Un gato Yo siempre decía ¿Cómo es posible Que pusieran una avioneta Ahí arriba? A ver si era alguien Que le gustan mucho Los aviones Un coleccionista ¿Ah ese de ahí? Ajá Ahí viene un perro abajo Y el callejón Que está atrás Es justamente El callejón De la bajada Del tecolote Gente Vamos a seguirle Pero Tú ven Normalmente Cuando esto También está bien Bien crecido Las florecitas Se ven bien lindas ¿Qué? ¿Estás jugando Con el perro? No No Tiene miedo Tiene miedo Estamos amigos Justamente Abajo Del funicular De ese transporte Tan icónico De que de Guanajuato Que lo pueden tomar Atrás del Teatro Juárez Y suben al Pípila Suben En 30 segundos Podría decirse No Si es que Si ustedes lo quieren tomar Está padre Pero también siento Que subir caminando Es como otra experiencia Es como realmente Vivir la ciudad Hacia el cien Si Si quieres conocer Guanajuato Conócelo caminando Bien dice Un anuncio Por un hotel ¿Dónde no lo terminas? ¿A poco? Si Según yo ¿Se conoce Guanajuato Caminando? Según yo Esa era mi frase Me la robaron Ah No pero así Les recomiendo Que si traen coche Déjenlo A menos de que vayan A un lugar Que esté Muy muy alejado Pero si no Pues ahí Buenas tardes Buenas tardes Mira aquí llegamos a No pues este mirador ¿Qué? Este muy bonita Si ya no tienes Amor a la vida Pues de aquí abajo De aquí para abajo Y acá va rápido Pero los que si Le tengan amor a la vida Como nosotros dos Chéquense nada más Que belleza Que lindura Aquí si se ve Pues Casi Casi todo Guanajuato La neta Ha crecido bastante Pero ¿Qué es lo que más Te gusta aquí? ¿Qué es lo que más Te llama la atención? Pues es que la universidad Siento que la universidad Si da Es muy icónico De O sea esa silueta De ese edificio Luego luego es de Guanajuato Esa y la basílica Obviamente Sí Bueno y más para allá Pues la Alondiga Y están juntos Y están juntos Pero en sí Toda la ciudad Toda la vista Está muy buena Yo creo que todo es bonito Estaba viendo que Guanajuato Pues tiene una arquitectura Muy Muy mal planeada Por cómo está la ciudad Pero pues nos hemos apegado A lo que es el terreno Y pues Prueba de Resultado de todo ello Todo esto No incluso eso Eso de que Por ejemplo Que aparezcan como Esas pilitas de dominó Sí Siento que le da como Una estética muy muy bonita Una identidad Muy única Ajá Claro Está muy bonito La neta Si no han venido Yo sé que muchas personas Ya vinieron y están aquí Pero hay también muchísimas Que les encantaría regresar Les encantaría venir Y pasar estos momentos aquí Donde pues literal Puedes traer un café Y ponerte aquí a leer O esperar Pasar el tiempo Es otra experiencia Neta Se los recomendamos Mucho Sí Y ya Literalmente aquí faltan Como unos 15 a 20 metros Y ya llegamos ahora sí Al mirador del Pipila Así que Vénganse para acá Los puedo mostrar Y de Pero pues si ustedes quieren Subirse en el funicular Pues de volada De volada llegan Y pueden también bajarse A ver este Este paisaje Desde el funicular Pero Ah si se pueden regresar Caminando Es menos pesado Sí De bajar es más sencillo Sí A ver qué día grabamos Ahí en el funicular Porque Pues la gente que es turista Si le cobran un poquitito más A los locales Nos cobran generalmente En muchas cosas Nos cobran descuento Pero pues igual No es como un precio Un precio prohibitivo Para no No tomar la experiencia Del funicular Es bastante asequible El precio Sí En casa Por acá tenemos Unos enamorados Adelante Y tú me comentabas Porque no sé Si lo habíamos platicado Pero Estela Está estudiando derecho Que por ejemplo Aquí estas personas De la derecha Que están subiendo Ahora sí que de la derecha Subiendo esta Pues casa O hotel Este Que Bueno aquí está el mirador Y aquí está Esta como casa O hotel Que lo estuvieron levantando Y en últimos años Quitaron un porcentaje De la vista Digo Ya no nos alcanzó Saber mucho Pero tú me dijiste Que ya no pueden subirlo más Aunque la casa sea privada Aunque la casa sea de ellos Sí Por determinadas reglamentaciones Precisamente como para cuidar Este patrimonio de la humanidad Incluso por ejemplo Esto que es Visita turística Y pues es turismo Que es una gran entrada de dinero Pues para el municipio Es la más grande Ajá Este Si tratan como de De regular varias cosas Por ejemplo Otro ejemplo de Por ejemplo Otro ejemplo de eso Es que varias casas Que están en zona centro También se les impide Que cambien el color De su fachada O la fachada Ajá O sea ese tipo de cosas Si se tienen que mantener Precisamente como para dar Esta armonía O este Como El aspecto colonial Ajá Exactamente Como esta estética Colonial Incluso la misma luz La misma luz de la noche La luz es amarilla Es muy difícil Encontrar un lugar Aquí en el centro Que tenga luz blanca O sea la luz amarilla Normalmente es la que predomina Pero aquí tenemos El semiadorno O sea se ve Se ve cata Se ve por allá Valenciana Este mellado El cerro de sirena La universidad Por allá se ve El lorito Este Bueno pues todo Yo no ubico muchas cosas Pero algunas emblemáticas Y las topo No y miren pues acá atrás Ahora si tenemos Bien El El pipilation Súbete Con estos calones ¿Tú qué opinas del pipila homie? Ay 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 Vamos a subir más un poquito Para terminar con este recorrido Porque pues lo que ustedes van a Van a ver aquí No pues es que es este personaje emblemático Sí Que Sí se Envuelve de mucho Misterio Desde si fue real No fue real No hay un respaldo como tal Factible de que Si haya o no Mira Existido Es Está Está muy grande Creo que mide 26 metros Y nada más el Puro pipila Mide 18 Y la estructura del pipila O sea la pura cantera Son como 500 toneladas Algo así No les quiero mentir Ya vendrá un video relacionado a eso O no sé si ya salió Con datos más precisos Pero quiero que me acompañes acá atrás Porque Según yo recuerdo Se podía subir A la parte de atrás De la espalda del pipila Pero no me acuerdo Qué requisitos Pues necesitas ¿No? Bueno obviamente que atrás Hay muchas Artesanías Y comida Ya me emocioné Y miren Aquí está Ah Sí se fue Mira entrada a 12 pesos 12 pesos de entrada Sácatelos Ah No traigo Cambio Ah yo sí traigo Miren Agárranme Ok amigos Ahora sí vamos entrando Miren A las entrañas del pipila Del monumento al pipila Fueron 12 12 pesos por persona La neta no es nada caro Pero sí tienes que esperarte Si hay gente Pues te esperas a que Se salga la gente ¿No? Ya entras tú Pero sí es Es una escalera Muy angosta Alguien gordo No cabe aquí No la neta No No les voy a mentir Pero sí es Miren No si cabe De ladito Bueno De ladito No les voy a mentir amigo Es que imagínate Que alguien venga Y no entre Miren es una escalera ¿Qué te gusta? No Unos 50 centímetros 50 a 55 centímetros De grosor Y luego que hay una escalera Como de bombero Ah Esta es una aventura Pues les digo Yo tenía años Que no subía para acá Así que valdrá la pena ¿Tienes monedas? ¿Tienes monedas? Yo volé ¿Tienes monedas? Ah, sí Tienes monedas Pues ahí está Miedo Si eres claustrofóbico No venga No hay nada Pero es un espacio Pero Sí, sí Tómalte una foto Claro, sí Miren una foto Sí, sí, sí Sí, sí Sí, miren para qué Tomen una foto ahí Sí, sí Sí ¿De dónde estás? Houston Houston Ok A ver, chécalas Chécalas Si no es bueno ¿Tienes divertido en esta ciudad? Bien ¿Sí? ¿Es la primera vez que te viste aquí? ¿Y te gustas? Sí Sí, me gustas Claro ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Estamos de aquí De esta ciudad Sí, vivimos aquí Sí, sí Sí, sí Sí Pero bueno, yo creo que con esto podemos despedir el video ¿Qué te parece? No, yo creo que con esto es un poco más porque él está aquí Ah, sí, claro, no te preocupes Sí, claro, no te preocupes Sí, claro, no te preocupes Sí, sí Sí, sí No te preocupes Sí Sí Adelante Pues como ven amigos es un espacio muy reducido Como un metro, ¿qué será? Unos dos metros Más o menos dos por dos Dos por dos metros Sí No sé, ya vamos a terminar el video aquí Pero ojalá que realmente les haya gustado ¿No? Que lo hayan disfrutado y realmente pues se animen a darse una vuelta por aquí por el Pipila Si no lo conocen y puedan subir Les recomendamos mucho Sí Pues cuídense mucho y nos vemos en el próximo video Bye, bye No, 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 no